Los ojos críos La picadura atroz que cuece ese escozor cursi Enrabado en el cusco perro pura raza Cuando miraba a su padre rasurar un rostro Con una pica de flandes Sin más salientes emporos En una adolescencia olvidable Como aquel borrón burdo de niña Vete de ahí mocosa Niña en un borde de la vida Estirando el corzo La crisma de un carnaval vacío O sea, güero de acné Cierto de temblores Roto en fin de tan poco excusable Sin madre en flor Ni siquiera algún encanto mutable Algo como para digerir Años De puro andar en banda bardeando Atroche y moche Sujeta a ese sinsabor puber Esa manera vejiga de ver las cosas Ratera difusa Ajena al tronco ancestral de su poca estima Más bien Más bien Una marca Un estigma A cagalera Una briosa junta con lo peor del establo Repleto de muchachotes Oscos Lerdos Acuclillados en sus retretes Como almas mal dibujadas Abiertas de piernas A sus torvas ideas genitales Poca cosa ha de ser Si vierte una gota tan adolecida Azorada de su familia Alma sí Pero feraz en cuerpo Porque su fuerza de enojo No ahija con estrambote Ni curte verbal Más bien ambarina Todo lo que toca Lo que agujerea Cabal Su repugnancia más lerda Esa Que si vierte Embarulla Desglosa un idioma pueril Ensucia una migaja Que vuelca al mantel Sin las palabras De tantas hermanas Entornando la mesa Aturdidas Aunque ya Son siluetas Apenas surgos Si personas Ya fueron niñas Una foto de familia Recortada Empastada De tanto ver Sin el bastardo Sin la gloria Sin humores Que chorrean la imagen Sin la cabellera Gracienta De una tía en lontananza Una muesca del bizcocho Y el deseo De himen de Eva Y ese macho De arcadas No prueba por dolo Por guaso que es Más le vale Acudir al cerrojo A la intocada Fiebre de la edad Afortunada Bobalicona La memoria Esa sin colores Una epopeya gris Plana Sin vestidito de quince Sin vals Cotillón Cotillón Con aplausos de sangre Del tío vampiro Voluptuoso Lleno de sus ganas Monocordes Y esa oscuridad Plena de tu ceguera Porque si algo Concibe la inocencia Es el no ver Acicate alguno No desear trono Ni el leuco Pegadizo De la carne Solamente el instante Músico Que frena El asco posible Que tuerce Apenitas La arteria Como si nunca Vieras la película Por ajena que es Por pura sueñera Eso sos Sos granitos Sorbidos Sos ingenua Con quien no es Siendo que nada Sucede Entonces quizá mejor Esa claridad Esa salvación Sin sutura Ese ver Distraída Y silente La bridad De los señores Del feudo Que huelen A mariposas Aullantes Que habitan Entre los escudos Que babean En deseos blandos Tu coraza Ay Corza linda Tu freno Que no define En el ademán Glacivo Ay Tu almita Calma Lisa Llana Tan lejos Del mordaz Ese paladín Del insomnio Baronil Que se arruga Las manos Con cáscaras Del paraíso Tan tubio Tan taimado Tan tubio Que no vale La pena Abrir tu piel Al sinsabor adulto Que acucia El ojo Brutal Suelto Acurrucado Por demás Ebrio Ensombrecido Y todo Como si fuera Solo Adusto Impropio Vulgar Una suerte De infancia Alocada Que te perturba Para atascar El freno Antes De sentir Que nadie Añora La caída La verno Dulce Feroz Sin sentido Aquel infierno De estampita Trastocada Entre las páginas De arroz Libradas Al azar Lúbrico De una inocencia Maculada No vale Así Volver A un tiempo Pasado Ni pisar Las hojitas Trémulas Que cayeron Cintura abajo Por porfía Por impudicia Por gusto Si nada Ha cambiado Luego de la violencia Bajo las uñas Del desgano Enfurecido Nada vuelve A ser igual Más bien Se sutura Lo sucedido Se borra Y arroja Aquello En cualquier olvido A la vuelta De la esquina De la esquina En ese Aparcamiento Brutal Oscuro Selvático Áspero Cuando la ciudad Sorbe De su ubre Y dirime Sus quejas Sus gritos Boceados Porque nadie Permite ajustar Tu desafuero Nada de quejas Te dicen Nada de llanto Y atraviesas lágrimas No hay perdón Lo monstruo es Y queda La urbe Mal parada Estrecha Y vuelta En tu canal Niño Que ruge Un dolor A escondidas Una fiebre Seca Cuajada Vientrecito Espuma En la corta edad Que nadie Especula Esclava Uterito Canal Una edad reciente Una edad Apenitas Que no permite Tamaño descuido Nadie Podrá olvidar La bárbara carne Que rasga La sangre Votiva Que no se endiosa Que solo fluye A racimos Que inunda La mesa Donde cenaron Más de doce Donde nadie Juzgó La indiferencia Si es cierto Que más propicios Girar la mirada Descuidar la vigilia Al etargarse En cualquier sitio No dejes Entonces Derramar tu agua Esa De los ojos críos Ni te atrevas A mirar La luz De la pantalla Si es que Nada De lo que está Escrito Te salva Ni te redime Ni te recuerda Más adecuado Sería irse A la cueva Nave A la barca Quiste Que te flota De infancia En el mismo hueco Del dolor Ahí sola Vas a entender Tu madeja Desbrozada Tu carnecita En alma Partida Si es posible El desquicio Tronco Una bruma Que lo cubre Todo Y se regodea Oscura Impenitente Arrancada De tu cruz Aerojada En tu calvario A modo de ensamble De sombra De nada Aerojada 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 De nada